Música ¿Ya está grabando? Amigos, bienvenidos a un video Aquí nada más En la parada del bus de Santa Rita Y de otros buses pues Tengo un poco de hambre y quiero comer pupusas Así que Vamos a ver como están las cosas por acá Porque ando en chalate dando una vuelta Y vean que aquí da hambre Así que, bienvenidos a un gran video Busito loco De hecho fíjense que es mi primera vez comiendo acá Yo tantos años de subirme en un bus de estos Y es mi primera vez que Yo veo este negocio desde hace mucho, mucho, mucho Vamos a ver cuánto hay Buenos días ¿Cómo tienen las pupusas, señor? Acora y a dos coras Acora y a dos coras Y me da cuatro de acora, por favor Ok Y me hace Tres de a dos coras Todas de frijol con queso Todas Ajá Y de tomar que tiene ahorita Café y chocolate Y me da un chocolate Y una gaseosa Podemos pasar allá a comer Permiso Oh 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 Y me da un café Y me da un café Y me da un café Bueno, ya estamos aquí adentro Esta es una casita antigua de adobe Bueno, las pupusitas aquí porque sí Dan ganas de probarlas desde hace muchos años Yo realmente es primera vez que vengo acá Nunca, nunca en la vida había venido Y muchísimos años de parquearme aquí enfrente Así que ni modo Para la úlcera y todo Medicinas y todo, ¿ves? De toque Uy, chicas Y aparte Aquí tienen chilito Y ahí pasa la gente de guernos Para la úlcera Para la gastritis Para todo lo que usted tenga Dolor de patas Dolor de rabadilla Dolor de espalda Toda la cosa ahí Coma chile No, y aquí tienen el Hayan se llama este chile Primera vez que lo veo Miren Es de Reggie Nunca lo había visto Que es como que es chile habanero Va a ser picoso Para la gente que venga a comer pupusas acá Cuidado Así que Véngase a comer aquí A este puestecito Que no tiene nombre Solo está enfrente de la parada De los buses de Chalate Así Algo interesante que dice por acá Miren que nadie lo aguanta Ay, que Será verdad, será Vamos a ver Solo vamos a leerlo Para mientras Uy Sí que está picoso Me quedó algo aquí Miren No me voy a pasar A estos Los ojos que la riego Ahí sí que la riego Luego quiere lavarme las manos Porque es peligroso Me enchilo la vida Amigos Ya vinieron las pupusas Miren Estas son las de dos horas Y esta sal Ay Está caliente Quiero que vean la diferencia Realmente No se ven así Como que digan Que es buenísimo Buenísima Pero Vamos a probarlas No hay que juzgarlas Antes de probarlas Es que vienen ya mojadas Y lo que No me gustó Que viene la salsa Con el curtido Ya del sol Encima pues Así que Bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a ver A ver qué tal Pupusa de a dos horas Mmm 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 Pues sí Están buenas La verdad Fea No se siente Mmm 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 Quizá la presentación Mmm 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 Igual Para el precio Está bueno Está barata Vale 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 Una corita Están pequeñitas Sí Bien pequeñitas Una gaseosa Mmm 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 Esta es una gaseosa Bien extraña Yo nunca la había visto Realmente Miren Yo nunca había visto Esta gaseosa No sé de qué marca Sea Pero la vamos a probar También Puede hacer que sea Bueno Está bien buena La verdad Tiene un sabor Bien similar Al de la fresa De la constancia De la coca Pues Mmm Bueno Como todo experto En pupusa Le doy un Un 7 De 10 Honestamente La de dos cueras Estaba más buena Esta no me ha gustado Porque Trae más masa Que frijoles Sin decirle Miren Que poquito Que gruesa De masa Y poquito frijoles Mmm Aquí si me han bajado La verdad La verdad Miren Muchos bordes De verdad Tenía muchos bordes Está bueno Bien barato Están a cora Las chiquitas Pero si usted viene Yo les recomiendo Que coma Esas de dos coras Por si acaso Un día viene Aquí el chalate Y quiere comer Acá Está bien fácil Está bien céntrica La pizzería Las de dos coras Están más recomendadas Vienen como más llenitas Igual va No se puede renejar Por el precio De la gancora Porque valen Unas coras Pues Pero Está bueno Así que Sigan viendo Vamos a ver Donde vamos Ahorita Luego de esto Vamos a ir A otro lado Luego de esta comida Pues es que La verdad Me dejó Tranquilo Ahí estamos Tranquilón Así que Vémosle ¡Gracias! 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 Por cierto La verdad Hay un chalata Suena bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ya esta pintura Limpio Es una sorpresa Es una sorpresa Entonces gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en un próximo video Más Cuídense Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!